Que todavía va muy lento el tráfico en algunas zonas. Como podemos ver, en esta zona donde estamos, que es justo a un costado de la caseta, para salir hacia Toluca, ya no hay nada de nieve, aquí tampoco se realizan los trabajos. El tráfico y toda la nieve, todo el hielo estuvo cayendo desde la Marquesa hasta rumbo hacia Toluca. Entonces podemos ver para las personas que están yendo hacia Toluca, que está totalmente el tránsito parado, va muy lentamente. Sin embargo, los que vienen de Toluca hacia el Distrito Federal, el tránsito está fluido. Y bueno, comentarles, Paula, que las casetas no se están cobrando en este momento. Una de las razones, además de este caos, es que las personas que venían por la carretera federal puedan venirse por la autopista para evitar algunos de los riesgos. Toda la noche, muchas de las personas que estuvieron aquí, que todavía están aquí en el tráfico, durmieron toda la noche aquí. Hay quienes han estado más de 13 horas en sus coches, esperando poder salir de este caos, Paula. Pues sí, ahí vemos la larguísima fila, entonces, que se ha generado en esta vía, sin duda, muy importante. Y bueno, crucial además, en estos días de descanso, hoy, jueves santo, que pues muchos ya finalmente pueden salir de vacaciones y que toman esta vía para llegar, pues a distintos puntos de la República Mexicana o incluso al aeropuerto de Toluca y que no han encontrado la manera de hacerlo. Desde anoche, desde ayer en la tarde, graves problemas para la circulación. Y bueno, pues tenemos en entrevista, hace algunos minutos, al secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, que confirmó que sí, efectivamente, quedó abierta la circulación en esta autopista desde la madrugada. Sin embargo, bueno, pues los cierres intermitentes por las afectaciones en algunos puntos de la realidad, pero además, la enorme cantidad de pacientes es lo que ha generado este caos, esta saturación de la autopista México-Toluca y la carretera, peor tantito, la carretera federal, de plano no se recomienda usarla, debido a que, bueno, pues en ese caso, claro, son menos carriles y los bloqueos que generan los camiones y la maquinaria que está haciendo trabajos, pues hacen que la fila sea todavía más larga. Recordar, recordar que, bueno, se ha anunciado por parte de las autoridades que no se cobrará el peaje, no se cobrará el peaje en esta autopista México-Toluca. Tenemos, sin embargo, reportes a través de redes sociales de personas que usaron esta vía durante la madrugada y que sí pagaron, sí pagaron la caseta. Tenemos incluso los comprobantes que nos han enviado a través de estas redes sociales, así que, bueno, pues en unos instantes más, mire, aquí está, aquí está esta imagen, clarito, ¿no? 17 de abril del 2014 a las 4 con 44 de la mañana. Esta persona, José, que nos envía su comprobante, pudo cruzar cuando finalmente quedó abierta la vía después de horas y horas de espera y pues pagó sus 70 pesos. Así que, ¿a partir de qué hora empezaron a, digamos, dar esa cortesía a los atorados paseantes? Bueno, pues será muy importante que lo aclaren. Las autoridades, no es el único reporte que tengo, son varios más, pero en este caso, bueno, pues está ahí el comprobante que lo deja muy claro. Esta es la imagen de la autopista México-Toluca, así que, bueno, desde luego la recomendación es que ni se le ocurra tratar de circular por ahí, ¿no? Retrasar su salida en la medida de lo posible, porque si no, pues pasará no sabrá decirle cuántas horas ahí atorado. Volveremos más tarde con imágenes desde el aire. Adriana, ¿hay algo más que quieras agregar? Al parecer ya no me escucha mi compañera reportera, pero bueno, volveremos con ella un poco más adelante. Esta, la situación en esa vía, en este Jueves Santo, en el que estamos, pues a unas horas ya del arranque de la representación número 171 de la pasión y muerte de Cristo en Iztapalapa. Y ahí, como todos los años, está Lupita Madrigal con los detalles. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días, así es. Estamos a solo unas horas de que dé inicio la 171 representación de la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Y te saludo desde la macroplaza Huitláhuac, en donde, bueno, la imagen que tenemos de los escenarios ya están listos. A partir de las 3 de la tarde se va a comenzar con un recorrido por las principales calles de Iztapalapa, del centro de Iztapalapa. El Cristo hará un recorrido hasta la iglesia de la Cuevita, en donde se va a realizar el agradecimiento que le tienen los habitantes de Iztapalapa por haberlos librado de esta cólera hace 171 años, de esta epidemia del cólera, y por lo que han seguido año con año esta representación. Aquí en la macroplaza Huitláhuac, te decía, los escenarios listos. Hay un cordón de seguridad, ahora mismo están entrando aquí a esta macroplaza un contingente numeroso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quienes estarán vigilando, resguardando la seguridad, no sólo por donde vaya a realizarse los recorridos, sino también en el Cerro de la Estrella. En el Cerro de la Estrella, justamente en donde, bueno, esta mañana ya vemos el cerro que está preparado, se hicieron unas vallas diferentes al año pasado de tal manera que el ascenso de las personas, los nazarenos y el elenco pues sea de manera ordenada para el día de mañana. A las 3 de la tarde inicia, Paola, este recorrido. Hay cortes a la circulación sobre el eje 6, sobre Calzada, Ermita e Iztapalapa. En el primer cuadro del centro de la delegación Iztapalapa se realizan los cortes y también es importante recordar que hay ley seca, ministerios públicos estarán haciendo recorridos por las principales calles y bueno, habrá sanciones para aquellos que infringan la ley, hay ley seca en este lugar. Para las personas que se espera que asistan a esta celebración, bueno, pues se les recomienda venir hidratados con protector solar porque se espera que las temperaturas se presenten elevadas y también por la tarde habrá lluvias. Protección Civil ha revisado vallas, pantallas, templetes para que esto se desarrolle de manera segura. Mi reporte, Paola. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Muy buenos días. Y en Taxco, Guerrero, ya nos dice García con toda la información de lo que sucede en esta Semana Santa allá en el bellísimo Taxco. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Paola. Te saludo con muchísimo gusto desde Taxco, Guerrero, informarte lo que pasó el día de ayer en este miércoles santo aquí en Taxco, Guerrero. La procesión de la Santísima Trinidad que es encabezada por una de las imágenes más antiguas de la ciudad. Muy antigua. 1845 es el año que varios bienhechores hicieron posible que se realizara la Santísima Trinidad en Taxco. Esta imagen es mucho, muy venerada. Creo que es de las más veneradas de todas las que hay aquí en Taxco. En la procesión participaron decenas de penitentes que son hombres y mujeres cubiertos del rostro y vestidos de negro en señal de luto por el inicio del sufrimiento de Jesucristo. La imagen de la Santísima Trinidad es acompañada por distintas imágenes religiosas, acompañan otras imágenes, como es la del Señor de la Piedad, como la del Padre Jesús del Exconvento, como lo es el Señor de los Plateros, varias imágenes. Ahorita ya empieza todo lo que es el padecer y el sufrimiento de Jesús. Es por eso que ya empiezan a salir los encruzados y las imágenes representativas propias de la pasión de Jesús. La Semana Santa continuará en Taxco este jueves con la procesión... ...Cuernavalca, pero no hay que olvidar que no solo Viaducto Tlalpan, también Tlalpan, Periférico e Insurgentes confluyen hacia la carretera y mira nada más la fila, están a vuelta de rueda, son casi unos 10 kilómetros. Hay que empacar también la paciencia cuando uno sale, porque esta es la fila que está causando ahorita la gasolinería que te mencionaba, que no pasa nada ahí en esa gasolinería, Roberto, solamente la gente se detiene, frena, se mete a la gasolinería y ese tráfico pequeño está provocando esta fila enorme de vehículos. Veo la distancia, la libre, la libre ahora sí que está libre, pueden también tomar la... Muy buenos días, Paula, pues esta mañana el Papa Francisco presidió como el año pasado... ...habilitar llano nueve, once carriles de salida por dos de entrada en sitio. ...sin tener un estado... ...al distrito federal, no nos dejen solos, el distrito federal también es bellísimo, Roberto. Oye, amigo, te decía después de ver esas imágenes, pues sí se antoja las vacaciones, pero no se antoja estar ahí en el tráfico. Ah, fíjate, gente que los platicaba igual, Ricardo, allí en la México de Toluca, que decían dos horas y ni siquiera hemos llegado a la caseta, mano. Aparte tomar precauciones, llenar bien el tanque antes de salir a carretera, es para llegar tranquilo, para evitar este tipo de situaciones, porque en una de esas, con un cuartito, te lo avientas ahí nada más esperando que el tráfico avance. Un poquito más adelante regresamos contigo, Miguel, y vamos a tierra con Ricardo Torres. ¿Qué pasó allá en la México de Toluca, Richard? Gracias, mi Robert. Puntual la recomendación que haces porque algunos vehículos en este lugar, pues ya se han calentado por no revisar los niveles, o también comentar que algunos se han quedado sin gasolina. Los trabajos para reabrir o para normalizar la circulación en este lugar no han cesado, se realizaron durante prácticamente toda la noche y continúan todos los detalles. Te los presentamos, Roberto, si me permites, en la siguiente nota. Miles de personas quedaron atrapadas entre el frío y el caos debido a la fuerte granizada que azotó la carretera libre y autopista México-Toluca a la altura de la Marquesa y Coajimalpa. ¿Cuánto tiempo ya lleva? Siete horas. ¿Sí? ¿Cómo se encuentran? ¿Ven con la familia? Sí, con la familia, mire. Pues ya muy cansados, la verdad. Esto que vemos es el panorama. Son kilómetros de vehículos que se encuentran varados a la altura de la autopista México-Toluca. Como podemos ver, gente desesperada trata de caminar, trata de llegar a algún lugar para avanzar hacia sus hogares y se encuentra prácticamente desesperada. Ahora el problema, dicen las autoridades, es que puedan sufrir de hipotermia. La tormenta de agua y nieve comenzó alrededor de las cinco de la tarde, pero sus estragos llegaron hasta el día siguiente. Una granizada muy fuerte, hubo muchas afectaciones a viviendas con los techos, ya que esta es una zona de bajos recursos, lo que ha generado que se desplomaran varias techumbres que son de lámina. El temporal fue algo inesperado y provocó miedo entre los habitantes de al menos cuatro colonias. Varios vecinos estamos afectados, nos cayeron donde tenemos echado de lámina. Para llegar al lugar del siniestro, nos abrimos paso entre el solitario camino del desierto de los leones y caminamos más de cinco kilómetros. El camino se limpió con la ayuda de un ejército de trabajadores apoyados con equipo pesado para remover montañas de hielo hacia la orilla de la carretera. Alrededor de las dos de la madrugada se abrió el primer carril con rumbo a la Ciudad de México. Cerca de las tres, ya había paso lento, pero con avance. Para las cinco de la madrugada comenzó a moverse la larga fila de autos detenidos. El recuento comenzó con la luz del día, pero el recuerdo quedará por siempre. Carlos Torres, Azteca Noticias. Entonces fue prácticamente lo que se vivió durante la madrugada. Aquí vemos que ya hay personas orilladas, autobuses, en donde la gente ha bajado, pues a tirar las piernas, a esperar a que avance un poco este pesado tráfico. En estos momentos se está comenzando a avanzar, pero como le hemos venido reportando durante prácticamente toda esta mañana, pues son unos cuantos metros lo que logran avanzar y vuelven a detenerse. Pues ya los niños, las personas que van en estos vehículos, pues bajan, te decía Roberto, pues a platicar y a comer algo. A estirar las piernas para seguir esperando avanzar unos cuantos metros más. Decía Gali, precisamente que muchos se quieren ir, pero se están yendo del despe, pero ahorita aunque quieran irse, no lo han podido hacer. Señor, ¿cuánto tiempo en el tráfico? Uy, como unas diez horas. ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde van? Hacia Toluca. Bueno, pues suerte, buen viaje. A Morelia. Órale. Buenos días, bien. Es uno de los autobuses que se detuvieron y que abrieron la puerta para que pudieran ellos bajar, estirar un poquito las piernas. Y pues bueno, aquí continuamos en esta autopista en México-Toluca, que como te decía, comienza a avanzar unos cuantos metros, que de manera intermitente lo están haciendo. En este punto estamos a unos cuantos kilómetros de llegar a la caseta. Abusado, mi Richa, ya está empezando, se me vuelve el tráfico, no te me vayas a mover. Y sí, la bronca fue que a las cinco empezaron a despejar la México-Toluca, pero se juntaron con la gente que decía madrugo, y así evitó el tráfico, por eso el gran tapón, por eso prácticamente parada la vía. Así las cosas, ya lo ve la México-Cuernavaca, diez kilómetros de la México-Toluca, de esa mejor ni hablamos, porque de verdad pinta bastante, bastante feo. Paciencia, mucha paciencia. Muchas gracias, Gali, gracias, Ricardo. Yo le tengo un regalito a la gente que está ahí esperando, o a la que dice, mejor vamos esperándonos unas horas aquí en la casa y nos vamos más tarde.